Por un instante voy a decir que le mando un abrazo a Petro, desde aquí. ¿Y saben por qué lo abrazo? No, porque está enfrentando una guerra sucia de lo más indigno y cobarde. Todo lo que ya vimos y padecimos en México. Petro, un peligro para Colombia, comunista, guerrillero. Pero Colombia va a ser como Venezuela, etcétera, 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 etcétera. Pero con todo, unidos todos los conservadores y sin ética, olvidando que la política es un imperativo ético y ya. Lo hago porque si alguien ha padecido, no exagero, ni me siento víctima de esas guerras sucias, es el que les habla, desde hace años. Por eso, ánimo y hay que tenerle mucha fe al pueblo, confiar en el pueblo, en la inteligencia.